¿Qué onda argüenderos? Bienvenidos a un nuevo video, argüenderitos, que mejor manera de cerrar este miércoles antes de irnos a dormir un buen atascón de prójimo y les tengo de información, ay argüenderitos, suculenta, deliciosa, pero sobre todo bastante polémica, como nos gusta. Ustedes saben que desde la semana pasada en todos los programas de espectáculos se habló del mitote del argüende y del pleito de Jotillo Origel con Erika Buenfil. Por si esto hubiera sido poco, pues prácticamente el chisme y mitote ha seguido todos estos días a partir de la disculpa obligada que Magda Rodríguez hizo que hicieran Jotillo Origel y Marta Figueroa evidentemente en el programa hoy por aquello de capitalizar el morbo en audiencia. Ay argüenderitos, sin embargo el que está metido en un reverendo lío es nada más y nada menos que precisamente Jotillo Origel. Después de que lo han amenazado, se lo han acabado, primero salió muy valentón en un tono María Félix a retar a Erika Buenfil, después al ver el coraje del público, pero sobre todo que Televisa lo obligó a pedir perdón y a nivel nacional. Y finalmente las cosas se calmaron, pues probablemente este panorama cambie para Origel. Es que precisamente el domingo por la tarde dio una entrevista telefónica a Marco Antonio Silva para Grupo Fórmula. Cuando todavía no pedía perdón, cuando las cosas estaban más intensas que nunca, cuando él traía todo el coraje y aparte se decía indignado y no dejó bien parada a Erika. Al contrario, la neta es que el vato habló enojadísimo y ahora Origel está desesperado buscando precisamente a los encargados de programación para que no transmitan esta entrevista en ninguno de los programas de Grupo Fórmula. Ni con Maxine, ni con Shanique y mucho menos con Flor Rubio, porque si la entrevista sale a Yargüenderitos, a Jotillo se le acabó la tregua. Oigan, Yargüenderos, ¿y se acuerdan que quedó pendiente por ahí un chisme del burro Van Ranking que precisamente les estaba comentando esta semana? En relación a que el vato llegó bastante pasadito de copas a una junta de producción con Marrana Rodríguez, la productora de hoy. Y es que Arruenderitos, esto sucedió hace algunos días. Magda, el burro y el representante del conductor querían tratar de cuadrar fechas y horarios junto con la producción de la serie 40 y 20. Con la intención de que el burro Van Ranking siguiera participando en el matutino de Telerrisa. Quizás no todas las horas de transmisión, quizás no todos los días de la semana, pero sí realizar algunas cápsulas, tener apariciones esporádicas, seguir con su sección de entrevista de ponle la cola al burro que funciona bastante bien y demás. Yargüenderitos, pero el vato había agarrado la fiesta y se presentó en las peores condiciones del mundo a la dichosa y famosa junta. Así que Magda Rodríguez, que de por sí no estaba muy convencida en mantener al conductor de hoy precisamente en el programa, pues con esta actitud del burro dijo patitas pa' que te quiero. La junta simple y sencillamente no se dio y que se dé de Santos el burro que Magda no hizo el argüende más grande. Porque si la mujer ha querido, lo hubiera metido en verdaderos líos en Telerrisa. ¡Sas! ¡Ay, al buen grito! Y hablando de matutinos, vámonos ahora al de Imagen Televisión, que la neta ha tenido puntos de audiencia muy importantes. En varias ocasiones se lleva por varios numeritos a Venga la Tristeza. Así que pues ahorita hay ganas, hay emoción, hay entusiasmo, sin embargo también hay mucho estrés. Porque evidentemente el equipo de Andrés Tobar pues quiere levantar este barco, quiere que finalmente el programa termine de despuntar. Y no es lo mismo estar en el lugar 3 de 3 que estar en el lugar 2 de 3. Sin embargo, y precisamente por esa presión, pues ahorita Andrés Tobar anda la neta con un genio muy complicado. ¿Qué creen? Esta semana se dio un agarrón pero intenso argüenderitos con Luz María Cretina, un higadito en ese programa. Después de sacar a Gusano Amor fue infame, mínimo debería seguir la cretina porque es insoportable. Y es que la neta Tobar le había aguantado, no una ni dos, muchísimas cosas a esta mujer. Gritos, desplantes, que hiciera lo que quisiera, se brincaba la pauta, no respetaba los tiempos, es muy conflictiva entre sus compañeros y demás. Sin embargo, ¿cuál fue el problema con Tobar? Que a Luz María Cretina le ha dado mucho por bromear en doble sentido con Carlos Arenas. A la Cretina ya le habían pedido, de la manera más cordial y atenta, que cuidara los comentarios, que cuidara la postura, que independientemente que ella se lleve muy bien con Arenas, pues ese tipo de frases, ese tipo de chistecitos locales, esas cosas con doble sentido, no van en un programa matutino, en una televisora de señal abierta, y menos con aquello que quieren proyectar en este programa. ¡Ay, argüenderitos! Pues la Cretina lo vuelve a hacer, y se puso a hacer comentarios al aire en relación al pajarito de Carlos Arenas, detallito que no estuvo dispuesto Tobar a dejarlo pasar, como había sucedido ya en algunas ocasiones. Pues esta vez Tobar, además de reclamarle y darle una llamada de atención, ya la reportó, y este viernes la Cretina va a tener que presentarse en el departamento de coordinación del canal, con la intención, pues básicamente, de que le lean la cartilla, y yo me imagino que va a haber una amonestación. ¡Sas! Oigan, argüenderos, y vámonos ahora a Venga la Tristeza, al matutino de Televisión Azteca, porque estamos haciendo checklists por todos los canales en México. ¿Qué creen, argüenderos? ¿Cuál es el mitote real del supuesto noviazgo entre Roger y el chino? ¡Ahí les va la neta del planeta! Digamos que la revista TV Notas dice verdades a medias, y tanto Roger como el chino hicieron lo mismo, verdades a medias. La realidad es que estos dos vatos se llevan perfectamente bien desde que estaban en todo un show, el programa que se canceló hace ya un muy buen tiempo, y que hizo que Roger, Cintia y Laura ingresaran a Venga la Tristeza. Sin embargo, como que Roger, pues de alguna u otra manera confundió la situación, el conductor sí quiso tener sus queveres con el ganador de Masterchef, sin embargo, el chino fue el que le dijo, pues mira, yo respeto tus gustos, pero no son los míos, la neta ese rollo no me late, y Roger lo entendió súper bien, tan es así que son grandes amigos. Entonces, por eso yo les digo que lo que hizo TV Notas, pues fue de alguna manera un poco de verdad, con mucha mentira, y lo que hizo Roger en Venga la Tristeza fue mucha verdad, con un poquito de mentira. Ahora, ustedes si vieron la manera en que se defendió Roger de la publicación, pues la neta se veía nervioso, utilizó palabras como, entre nosotros hay muy buena química, la neta en qué relación de amistad se utiliza el término química. Esto se utiliza en una situación de noviazgo, en una situación de pareja, o donde por lo menos se pretende llegar a eso. Efectivamente son muy buenos amigos, se llevan bastante bien, y esto hizo que en algún momento, pues Roger se quisiera ir por otro lado, pero el chino no jaló, Roger lo entendió súper bien, y son grandes amigos. ¡Oigan, argüenderos! Y vamos a regresarnos a Imagen Televisión, para cerrar este argüende nutritivo y recargado. ¿Qué creen, argüenderitos? Una bronca más de Andrés Tobar, les digo que el vato anda intenso, con Ana María Alvarado. Y es que, argüenderitos, yo les platiqué, que la famosa Anita, no está nada contenta, con el ingreso de Carlos Quirarte a Sal el Sol. Y yo les platiqué, que no solamente le preocupa su competencia, a nivel conducción, sino que Andrés Tobar, quiere a Quirarte, para involucrarlo, como jefe de contenidos de espectáculos. Sin embargo, argüenderos, Ana María Alvarado está pasando por una situación de salud, pues complicada. Está viviendo un tumor, que aunque es benigno, pues obviamente no es cualquier cosa. Andrés Tobar, desde ya hace algunos días, le dijo a Ana, que se tomara algunos días, que se relajara, que se atendiera, que se hiciera los estudios. Pero Ana María, como sabía del ingreso, de Carlos Quirarte, y dicen por ahí, que el que se va a la villa, pierde su silla, no se ha querido ausentar de la emisión. Además, argüenderitos, el run run, en toda la producción de Sal el Sol, es que Tobar, ya no quiere a Ana María Alvarado, porque trae la escuela, de gusano amor, fue infame. Además, de que esta mujer, es muy dada, a llevar y traer chismes, a ser oreja, pero por lo menos, lo que dicen técnicos, staff, y producción, es que la siguiente en irse, es precisamente Anita, de alguna u otra manera, por culpa de gusano amor, fue infame, ya que el hecho, de que esta mujer, en todo momento, lo esté defendiendo, tanto al aire, en entrevistas, con Maxime Gutzay, o en su propio contenido de internet, pues no beneficia en nada, a Sal el Sol. Ay argüenderos, pues ahora sí, ya me ando largando, déjenme sus comentarios, de todo lo que estuvimos, argüendeando, regálenme un like, suscríbanse a este canal, saben que los quiero cañón, que duerman delicioso, y ad, y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!